¡Hola chicos! Hoy vamos a jugar a un Obi de Intensamente 2 en Roblox ¡No te lo pierdas! ¡Estoy en la sala de las emociones! ¡Vamos! ¡A ver qué tal es este Obi! Entiendo que por aquí no tengo que tocar las cartas ¡Let's go! ¿Vale? Camino invisible Tengo que seguir el patrón de aquí ¡Let's go! ¡Saltamos! No puedo tocarlo rojo, entiendo ¡Let's go! ¡Aquí tenemos una de las emociones! Ponedme en los comentarios cómo se llama esta emoción de la nueva película de Intensamente... ¡Se mueve! Pensaba que no se movía ¡Vaya! Me puedo convertir en alguna de estas emociones, no lo sabía ¡Preparados! ¡Vaya! 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 ¡Vaya Por aquí Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, let's go Saltamos Con cuidado Vale Cuidado Vale No Esta tiene cabeza de brócoli chicos Parece un brócoli Vale, tengo que saltar Aquí, aquí Aquí, vale Ahora por donde chicos Por allí Vamos, vamos Vale, sigamos He llegado Let's go Quiere hacer una carrera conmigo Pero la cabeza de brócoli Es más buena Mira y aprende Cabeza fregona Te estoy ganando Cabeza fregona Mira Pero mira, como juego Pero que buena es No Esa era de utilizar La misma La misma Miedo El miedo No, no Me ha matado Este no valió Este no valió ¿Qué es esto? Da miedo Vale Vale Vamos, let's go No No Chicos, que no me paso el lobby al final Si me quedo sin emociones Tendré que dejar el reto Vale 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 Vamos, vamos Vamos Vale Vale, vale Check for it Vale 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 Tengo muy pocas oportunidades ya, eh, chicos Vale Vale Me refiero ir así No me quiero arriesgar Vale He llegado al cuartel general Vamos Uff Cada vez es más difícil, chicos Vale 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 Ostras Ostras Dios Este obvio es Es un poco complicado, eh Uff Vale Vale ¿Qué pasa? Me están ahí esperando Son todos los que han muerto Ostras Tengo que elegir Entre uno y otro O po O No No vale No vale, chicos No vale Me he querido pasar de listo Y he querido ir por un sitio que no es Vale Tengo que elegir entre uno u otro Vale 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 Uff Uff Quiero ver solo si este era Vale Lo he acertado a la primera, chicos Lo he acertado a la primera Uff 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 Soy una máquina con este personaje, chicos Uff Uff Me lo podré pasar Este obvio es muy difícil Uff Uff Ostras Como llego ahí Uff 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 Vale Vale Let's go Uff 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 Me quedo en el solo gol viva Vale Vale Como hay que lograr sentar ahí Uff 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 Vale Uff Uff ¿Me lo he pasado? Uff 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 ¡Suscríbete al canal!